Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a UG Comunica, en donde conocerás las noticias más importantes de la semana en la Universidad de Guanajuato. Estamos transmitiendo desde el balcón de Rectoría General de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Tania García. ¡Comenzamos! Se llevó a cabo la segunda cumbre de rectores México-Japón en la Universidad de Guanajuato. Se firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio y un memorándum de colaboración con la Universidad Tecnológica de Nagaoka. Se otorgó el reconocimiento egresado distinguido al Rector General de la UG, Dr. José Manuel Cabrera Sixto. Se le rindió homenaje al maestro Trueba Olivares en el Teatro Universitario. Este 27 de octubre se llevó a cabo la segunda cumbre de rectores México-Japón. La Universidad de Guanajuato fue sede de este gran evento, en donde se dio la bienvenida a representantes y rectores de diversas universidades mexicanas y japonesas, para consolidar relaciones académicas y la amistad entre ambos países. A través de las instituciones de educación superior, también se desarrollan actividades para fomentar la interculturalidad entre Japón, para la formación de recursos humanos en la era global. El Rector General de la Universidad de Guanajuato, Dr. José Manuel Cabrera Sixto, destacó que la cumbre fomenta el fortalecimiento de las relaciones académicas y científicas entre ambos países, así como el hermanamiento de las instituciones de educación superior participantes. Esta cumbre nos brinda la oportunidad de que seamos mucho más que aliados estratégicos en lo educativo. Nos presenta la ocasión para constituirnos como instituciones hermanas. La segunda cumbre de rectores México-Japón es una excelente oportunidad para generar más convenios de cooperación e intercambio entre universidades de ambos países, sostuvo el ministro adjunto de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, señor Kijei Maekawa. Al impartir la conferencia Educación Superior en la Era Global y mayor colaboración entre universidades en México y Japón. En el encuentro que se llevó a cabo en la Universidad de Guanajuato, participó también como conferencista el Director General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, Dr. Salvador Malo Álvarez, quien señaló que fortalecer la cooperación internacional es una necesidad inaplazable. Actualmente hay más de 100 acuerdos entre universidades japonesas y mexicanas y se espera que ese número se incremente, por lo que dijo que esta cumbre es una excelente oportunidad para lograrlo. Durante este marco se realizaron diversos paneles para tratar temas sobre innovación, cooperación en educación superior, fomento a la interculturalidad México-Japón y la relación universidad-empresa. En el primer día de la segunda cumbre de rectores México-Japón, que se desarrolla en la Universidad de Guanajuato, se presentaron cuatro paneles bajo los temas innovación, universidad-empresa, cooperación en educación superior y fomento a la interculturalidad México-Japón. En estos participaron titulares de universidades mexicanas y japonesas, así como funcionarios de gobierno de los dos países, quienes expusieron sus opiniones en torno a los ejes temáticos de esta cumbre en la que participan 50 universidades de México y Japón. Para fortalecer la vinculación entre las universidades y las empresas, es necesario trabajar en el conocimiento mutuo e incrementar el apoyo a la investigación que se genera en las instituciones educativas, sostuvo el rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor José Manuel Cabrera Sixto. Durante su participación en el panel Universidad-empresa, el doctor Cabrera Sixto consideró que la colaboración entre universidades mexicanas y japonesas contribuirá a entender las necesidades del sector productivo nipón. Por ello, propuso como estrategias incluir en los convenios la vinculación con las empresas y que las instituciones educativas japonesas tengan presencia en los parques tecnológicos. El segundo día de la cumbre, los participantes se trasladaron a la Universidad Autónoma de Aguascalientes para tratar temas de formación de recursos humanos en la era global y visitar los laboratorios de robótica y automotriz de la UA Campus Sur. Durante el segundo día de la cumbre de rectores México-Japón, que se realiza en la Universidad de Guanajuato, los rectores y académicos de ambos países se trasladaron a la Universidad Autónoma de Aguascalientes para participar en el panel La Formación de Recursos Humanos en la Era Global. La Universidad Autónoma de Aguascalientes estableció un convenio de colaboración académica con la Universidad de Kanagawa, que fue firmado por los rectores maestro Mario Andrade Cervantes y el doctor Masaru Ishizumi, respectivamente. Al asegurar que Aguascalientes es la columna vertebral de la relación bilateral entre Japón y México, el gobernador del estado destacó la importancia de la cumbre en el fortalecimiento de la amistad de las dos naciones. Japón es pionero en impulsar la educación vinculada con las necesidades productivas y características propias de su territorio para desarrollar sectores en los que han realizado aportaciones que son muy apreciadas a nivel mundial. Por su parte, el embajador de Japón en México, excelentísimo señor Suishiro Megata, recordó que esta cumbre se realiza en el marco de la conmemoración de los 400 años de relaciones diplomáticas entre los dos países, que en la actualidad se caracterizan por un intercambio industrial, económico, educativo y cultural sin precedentes. Posteriormente, se realizó el panel La formación de recursos humanos en la era global, en el que participaron rectores y académicos de universidades de México y Japón, en el que se destacó la importancia de la internacionalización en los programas educativos de las instituciones para formar profesionistas que se puedan desenvolver en cualquier parte del mundo. Dentro del marco de la segunda cumbre de rectores México-Japón, la Universidad de Guanajuato firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Estudios Extranjeras de Tokio y un memorándum de colaboración con la Universidad Tecnológica de Nagaoka. El rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor José Manuel Cabrera Sixto, agradeció el interés de la vinculación a cada uno de los representantes de estas instituciones, ya que permitirá que la UG continúe fortaleciendo de esta manera internacionalmente. El presidente de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, profesor Hirotaka Tetshi, dijo que la Universidad de Guanajuato es la segunda institución a nivel nacional con la que han firmado un acuerdo de colaboración, siendo la primera la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Con relación a la firma de estos convenios, Hirotaka Tetshi, rector de la Universidad de Estudios Extranjeras de Tokio, nos habló sobre la importancia de los mismos en vinculación con ambos países. La Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio es el centro educativo de las lenguas extranjeras y de estudios de área, area studies. Entonces, con esta firma, con la Universidad de Guanajuato y tal, podemos avanzar mucho nuestra enseñanza e investigación sobre estudios de área en cuanto a región de México, también, por supuesto, el idioma de su país español. Por otro lado, el doctor Miguel Torres Cisneros, secretario de Gestión y Desarrollo de la Universidad de Guanajuato, nos habló sobre los convenios con las empresas para la vinculación entre universidades japonesas y mexicanas instaladas en ambos países. Los estudiantes van a ser beneficiados conforme la industria se acerque más a ellos o ellos a la industria. Entonces, en este sentido, es muy importante el acercamiento con Japón, porque sabemos que es, si no es el primer país en tecnología, si es de los primeros tres. Y ese acercamiento va a permitir que varios de nuestros estudiantes viajen hacia allá, como varios estudiantes de Japón se acerquen a la Universidad de Guanajuato, pero sobre todo que los estudiantes de la Universidad de Guanajuato tengan cabida en posiciones de práctica en las empresas justamente que están aquí. Y eso va a ser de mucho beneficio para su carrera académica. Asimismo, el martes 28 se llevó la clausura exitosa de esta cumbre. El rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor José Manuel Cabrera Sixto, clausuró la segunda cumbre de rectores México-Japón, en donde rectoras, rectores y representantes de instituciones de educación superior se reunieron en Guanajuato y Aguascalientes el 27 y 28 de octubre para reflexionar y aportar ideas sobre el tema, el rol de las universidades en ciencia, innovación y formación de recurso humano con competencias globales, con miras a desarrollar conocimientos, aptitudes y habilidades en el mundo global. En su mensaje de clausura, el doctor José Manuel Cabrera Sixto señaló que la cumbre nos ha permitido apreciar claramente la riqueza de nuestros lazos bilaterales. México y Japón son países que se ubican entre las 15 economías más importantes a nivel global y son referentes en cada una de sus regiones, vinculándose como socios económicos y estratégicos. En este sentido, la celebración de la segunda cumbre de rectores México-Japón garantiza la continuidad del encuentro de 2011, así como la relación entre instituciones, académicos y estudiantes mexicanos y japoneses. Las sedes de la cumbre, Universidad de Guanajuato y Universidad Autónoma de Aguascalientes responden a la presencia de inversión de importantes empresas japonesas en el estado de Guanajuato y el estado de Aguascalientes. Agradeció a todos por su esfuerzo para hacer posible este diálogo y de manera especial destacó la presencia del señor embajador de Japón en México, excelentísimo señor Suishiro Megata, cuya presencia, dijo, fue verdaderamente estimulante para los trabajos realizados. Por su parte, el presidente del Instituto Tecnológico de Tokio, doctor Yoshinau Mishima, señaló que la globalización es uno de los principales retos que enfrentan las universidades japonesas, destacó la realización de la cumbre, misma que fortalece el diálogo entre ambos países y esboza el rol de las universidades en la actualidad. Finalmente, quisiera extender mi agradecimiento a todos los que hicieron esta cumbre posible. Arigato, remosa. Fue un acuerdo que suscribieron 24 instituciones de educación superior de Japón y 30 mexicanas. Concluyamos el encuentro con la idea de que solos podemos ser buenos, pero juntos podremos ser mejores. Mucho éxito, feliz regreso. Domo arigato gozaimasu. Entre otras noticias, el Colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida de la Universidad de Texas A&M otorgó este sábado, 25 de octubre, el reconocimiento egresado distinguido al rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor José Manuel Cabrera Sixto. El reconocimiento egresado distinguido es entregado a los egresados que destacan por su liderazgo y notables contribuciones a la agricultura, al estudio de los recursos naturales, a las ciencias de la vida y áreas relacionadas. El doctor Cabrera Sixto egresó de esta Universidad de la Maestría y el Doctorado en Ciencias de Ingeniería Agrícola en 1990 y 1993, respectivamente, en el Departamento de Ingeniería Agrícola y Biológica de la Universidad de Texas A&M. Entre otras noticias, se realizó un reconocimiento al maestro Eugenio Trueba Olivares. El trabajo del maestro Trueba Olivares en el Teatro Universitario, del que fue fundador y director durante más de dos décadas, es una de las grandes aportaciones a la Universidad de Guanajuato del también abogado, escritor y artista plástico, pero no la única. A manera de agradecimiento por los años de esfuerzo para impulsar las actividades artísticas, en esta edición número 42 del Festival Cervantino, el gobierno estatal instituyó la presea Orgullo Guanajuato, don Eugenio Trueba Olivares. En palabras del rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor José Manuel Cabrera Sixto, el maestro Trueba es un universitario imprescindible a quien nunca le terminaremos de agradecer suficientemente su entrega a la universidad y la fundación de espacios educativos y culturales como el mejor legado para las siguientes generaciones. Se llevó a cabo la reunión internacional y el segundo congreso internacional hacia una gestión universitaria, transformadora y socialmente responsable, Redes. El pasado 24 de octubre, directivos de universidades extranjeras se dieron cita en el campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato para participar en la sexta reunión internacional y el segundo congreso internacional hacia una gestión universitaria, transformadora y socialmente responsable. Durante los cinco días de jornadas, se pudo dialogar e intercambiar ideas sobre cómo potenciar la gestión universitaria y llevar a la educación superior en Latinoamérica a otros contextos, donde cause gran impacto en la solución de problemas que rodean a la sociedad. A lo largo del ciclo, los catedráticos realizaron diversas actividades, entre las cuales se presentó el número 2 y 3 de la revista titulada Estrategia y Gestión Universitaria. El libro titulado La evaluación del desempeño del docente universitario, experiencias institucionales y nacionales, conferencias y trabajo colegiado. Por otra parte, se llevó a cabo el Congreso Internacional y el Congreso Nacional de Administración, Contaduría y Mercadotecnia, ACME. Luego de tres días de intenso trabajo, concluyó el IX Congreso Internacional y el XIII Congreso Nacional de Administración, Contaduría y Mercadotecnia, ACME, este año con el tema Insight, impulsando la innovación y la competitividad en las organizaciones. El encuentro fue organizado a través del campus Elaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato por profesores de los departamentos de Finanzas y Administración, Estudios Culturales, Demográficos y Políticos y el Departamento de Estudios Sociales. Durante las jornadas académicas, expertos en administración, contaduría, mercadotecnia y temas fiscales, ofrecieron conferencias magistrales, mesas de trabajo, talleres, ponencias orales y presentación de libros con el fin de intercambiar experiencias académicas y proyectos de éxito a nivel nacional e internacional. Esta semana se estrena el filme de dibujos animados Las Momias de Guanajuato. Conforme al apoyo otorgado por la Universidad de Guanajuato, el director nos comentó. La leyenda de las momias de Guanajuato Por supuesto que las momias de Guanajuato tienen que estar en la ciudad de Guanajuato. Cuando empezamos a conceptualizar ese Guanajuato, nos dimos cuenta que el Guanajuato que nosotros queríamos retratar, ese imaginario que teníamos de Guanajuato, eso no existía hace 200 años. Y entonces por eso nos fuimos con la... nos dimos a la tarea de hacer una investigación iconográfica, una investigación en sitio que nos diera esa dimensión. Y fue cuando la Universidad de Guanajuato nos apoyó y nos abrió las puertas de la institución para poder empezar a hacer esa investigación. No tienes que ser minero toda tu vida. Es lo único que sé hacer. Mamá no quería que siguieras trabajando ahí para siempre. No pasa nada, pequeña. Voy y vuelvo, ¿sí? Para poder trazar, hacer un trazo de la ciudad, tuvimos acceso a varios mapas, a varias fotografías y a varios mapas de hace 200, 300 años para entender un poco cómo era esa ciudad. La biblioteca de la universidad nos dio acceso para que viéramos y nosotros pudiésemos hacer pequeños dibujos de cómo eran esos, precisamente ese trazo de la ciudad. Yo estaba buscando como también las postales, lo que nosotros conocemos ahorita como Guanajuato, que es lo que sí había, lo que existía en ese momento y nos encontramos que había varias plazas y varias iglesias que estaban ahí. En el Departamento de Arte se buscó hacer una abstracción de la Plaza de San Roque, de la Plaza de San Fernando, de la Plaza de La Paz, de la Alhóndiga de Granadita, de sus múltiples callejones, de la esquina de la compañía y ver cómo intentar hacer una recreación de esos lugares lo más parecido a 1800 evidentemente sí hay una abstracción, hay una interpretación de esos lugares, justamente no creemos que sean exactamente así como lo estamos retratando. Finalmente, también la universidad tiene acceso a varias, a varios imágenes donde se veían los vestidos y las usanzas que se hacían en aquella época. Tratamos como ser, como por ser una película familiar y entretenimiento para gente actual, no hacer una revisión histórica muy profunda es entretenimiento, no queremos dar cátedra de cómo era Guanajuato hace 200 años, sin embargo, necesitábamos como tocar tierra y ver nuestra, la realidad de aquella época. Bien, por mi parte ha sido todo, los espero la siguiente semana con más información en UG Comunica. Mi nombre es Tania García, hasta la próxima. ¡Gracias!